Presenta Arturo Núñez a voceros de su campaña. Villahermosa, Tabasco, 21 de mayo. El candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, presentó a los voceros que desempeñaran esa labor durante su campaña, quienes emitirán opiniones y fijarán posiciones respecto a asuntos relacionados con el proceso electoral en curso. En conferencia de prensa, realizada en su casa de campaña, el abanderado de la izquierda informó que Pedro Jiménez León, César Raúl Ojeda Subieta, Nidia Naranjo Cobian, Marco Rosendo Medina Filigrana y Ángel Solís Carballo serán las personas que fungirán como goceros. Todos ellos, dijo Arturo Núñez, nos van a ayudar en la relación con ustedes los medios de comunicación, a quienes podrán consultar para obtener una declaración sobre el desarrollo de los acontecimientos durante los días que nos quedan de campaña. Por otro lado, hizo un recuento de sus actividades en los primeros siete días de su campaña electoral en busca de la gubernatura. Refirió que en ese lapso ha recorrido 1.650 kilómetros en busca del voto por los municipios de Centro, Paraíso, Centla, Kunduacán, Nacajuca, Cárdenas y Huimanguillo. Aseguró que ha encontrado en la gente una espléndida respuesta ciudadana a sus propuestas y planteamientos, pues la gente está muy motivada con la idea del cambio verdadero.